Estaba hablando con ustedes antes y creo que hay algo bien importante que recalcala acerca de tu carrera y es que, o sea, esos videos que vemos de tu freestyle no son nuevos. O sea, yo te considero parte de la nueva, pero tú te llevas a jodiéndote por más de dos años. Tú resientes quizás a otros artistas que de repente sacaron un sencillo y la botaron del parque o tú estás como que, ok, este es mi ritmo, ese es el tuyo, sigue corriendo a la larga yo voy a tener la razón, o sea, ¿hay alguna estrategia de tu carrera en tu mente? Oye, cuando tú estás seguro de ti, chente, cuando tú estás seguro de ti, tú no necesitas, tú sabes que tú vas para allá y ya, ¿entiendes? Yo siempre supe, desde antes de los freestyle, yo siempre supe que yo iba a ser alguien, algo me lo decía por mí dentro, ¿entiendes? Y yo siempre supe que yo iba a estar donde estoy ahora mismo. Y si solo yo he llegado aquí, aguántate lo que viene después, ¿entiendes? Y yo voy a mí, y yo voy a mí, y todo es el tiempo de Dios, ¿entiendes? Y acuérdate, lo que fácil viene, fácil se va. Lo que trabaja duro y empieza desde abajo, ese es el que se va a quedar, ¿entiendes? Y es cuestión de perseverar, es cuestión de trabajar y seguir trabajando y no desmotivarte porque van a venir muchas cosas, ¿entiendes? Humillaciones, papi. La gente que se burla de ti. Que se burla de ti, hasta cuando estás pegado. Inclusive cuando estás sonando también, ahí viene también lo bueno porque vienen los que te tiran la mala, viene el otro que te, no grabes con él, que te, que, ¿entiendes? Vienen muchas cosas. Pero hay que seguirle la de uno, ¿entiendes? Y uno confiar en uno. Para mí esa es la clave, confiar en ti y cien por ciento, si, mira, por mi mente no pasa un pensamiento negativo, no, no vas a, no, cuando pase eso por mi mente yo me voy a preocupar. Pero por mi mente lo que pasa es que voy para adelante, no me importa, sea como sea, yo voy para adelante. Y ahora es que estoy viendo el progreso y ahora lo tengo agarrado por la, papi, no lo voy a soltar, no lo voy a soltar, ahora es que viene lo bueno. Yo, yo quiero que tú me des tu opinión acerca de algo que yo vi en la página más cabrona del género urbano, que es rapetón. Tú sabes que yo trabajo en rapetón, yo siempre estoy monitoreando todo lo que pasa. Entonces yo vi que rapetón publicó un pequeño clip de una entrevista que él le hizo a Dalkiel y Dalkiel dijo que él y Ozuna eran el yankee y el don de esta generación. No, pues yo respeto mucho a Dalkiel y a Ozuna lo respeto mucho, Dalkiel es tremendo talento y desde los freestyle lo respeto un montón y extra que es colega, él también es pana mío y si él dice eso, pues lo respeto, lo respeto a su opinión, de verdad que sí, él tiene su talento, de verdad que a solo ha llegado, él es de los pocos que también ha llegado a pulmoncito, ¿entiendes? Que él pegó sus temas a solo, él no se tuvo que juntar con nadie ni con Corío para poder salir la flota, ¿entiendes? Que si yo se la doy de verdad... ¡Gracias!